Estamos a favor de Claudia Sheinbaum como cualquier ciudadano, como cualquier político que quiere transformar el país. No hemos tenido un acercamiento en donde ella nos fije una tarea, nos encarga alguna acción. Quiero que quede claro que el interés que tenemos va más allá de un interés particular o de un protagonismo. Nosotros estamos sumados como cualquier ciudadano, como cualquier político, como cualquiera de los actores políticos que están en esta ciudad, que pueden emitir opiniones y que tienen liderazgos a favor de ese proyecto. Si ella nos llama, nos invita, nos envía una tarea, ahí estaremos como soldados para cumplir lo que ella manifieste. Hoy venimos a manifestar ante los medios de comunicación nuestro rechazo a las decisiones que tiene el frente opositor y a favor del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya estará en ella, si decide invitarnos a sumar parte de su proyecto, si nos encarga una tarea, si nos invita a poder ayudarla. Eso ya es una acción de ella, no es de nosotros. Ok.